El perro mordió a su hijo ¿Y usted por qué no lo llevó al centro antirrábico? ¿Por qué no hizo el proceso tal cual era? Lo estaba llevando, señorita ¿Lo estaba llevando amarrado de su camioneta? Explicaciones totalmente irracionales Para quienes conocemos el amor incondicional de un animalito Este es el gatito Pío Y él es el malo de la película Ya falta poco, estamos haciendo un poco de presión Este es el gato Mi intención no era asfixiar al gato Era jugar un rato con él pero en sí se me pasó la mano No era mi intención desfogármelo con el gato Me deprimo horrible, me deprimo horrible como sociedad Me da pena ver que seres humanos hagan eso Que alguien, no entra en mi cabeza Cómo alguien puede estar grabando esa situación Sin decir, oye, para Y subirlo, ¿no? Lo está ahorcando Y el malo de la película Aquel que pega a un perro Le pega a un niño Aquel que tiene sexo con un animal Tiene sexo con una criatura Quien maltrata a un perro Quien arrebata la vida a un gatito No tiene corazón Porque también destruye la unión de una familia Ahí está mi perro Red ¿Dónde está? Ahí está, enterrado Él no era malo Él era inocente Yo no sé cómo las personas pudieron haberlo matado Todo solo me aumenta Porque ellos piensan que los Ellos piensan que el perro no sufre El perro es igual que nosotros Él igual siente los golpes Rex es solo uno de los cientos de víctimas De aquellos desadaptados Que descargan su ira Contra nuestros amigos de cuatro patitas Se perdió en Marcona Y los vecinos lo encontraron una semana después Con graves heridas Lo que cría el doctor Que ha sido un golpe en la cabeza O sea que se han ensañado con el perro Le han golpeado en la cabeza Y encima le han metido Algo así, un corzapunzante en el lomo Como un fierro Rex murió A pesar de que durante más de un mes Se aferró a la vida Y a la compañía de sus dueños Lo mismo pasó con el engreído De Gladys Quien cuida a los perritos Del albergue Huellas Molinetas Son como mis hijos Hace poco murió mi negrito Los tratamos Comer veneno por el gusto Nuestras leyes hoy Solo multan A quienes matan O abusan De nuestros mejores amigos No existe protección Para estos animalitos Que solo tienen amor Para dar Por eso El ex congresista Isaac Mekler Viene promoviendo La ley que penaliza El maltrato de animales Domésticos y silvestres En cautiverio Y es por eso Que en estos momentos Ya ustedes están viendo Adolfo Bolívar Está ahí Con algunas mascotitas Con muchas personas Que están impulsando Justamente esta campaña Así que le damos Paso de inmediato Adolfo ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días A todos los televidentes Maricel, Cristian Yo estoy En la grata Y hermosa compañía De este rechoncho Hermoso y cariñoso Compañero Llamado Santiago Él al igual Que todas las mascotas Que todos los animales Sean domésticos o no Esperan Ahora sí De nuestras firmas Para que se promulgue Y esta ley De sanción Al maltrato animal Se haga de una vez Por todas Efectiva Y que la gente Sin corazón Desalmada Que les pega Los maltrata No les da de comer Los tiene como si fueran Cualquier cosa O los asesinan Como hemos visto En estos videos Deplorables Reciban Unas sanciones Por eso Que yo estoy rodeado De los chicos Del grupo Caridad Que están con unos planillones Dando vueltas Por todo Lima Y todo el Perú Recaudando firmas A ti que nos estás viendo Que siempre le das Like A los videos de Youtube Que le das Que siempre tuiteas En contra del maltrato animal Es el momento De que estampes tu firma Y lo vuelvas realidad Yo me encuentro también Con el ex congresista Isaac Mekler ¿Cuántas firmas vamos? Don Isaac A ver Buenos días Maricel Hola Cristian ¿Cómo están? Un gusto inmenso Comentar un par de cosas Antes de tu pregunta Primero como salió en el reportaje Y yo le he dicho ya antes No hay ninguna duda Yo tengo el pleno convencimiento Que quien tiene sexo con un animal Lo tiene con una criatura Que quien ataca O maltrata a un animal Maltrata a un niño Entonces estas son señales De advertencia Diarias Más constantes Que el pueblo Que la gente no está reconociendo Mataron al perro Si Vamos a revisar con usted Los planillones Para que sepa la gente Que es lo que tiene que firmar Y donde lo tiene que firmar Mira en realidad Es muy sencillo Primero porque nada Para la desconfianza de la gente Acá arriba dice De que se trata la ley Iniciativa legislativa Penalización del maltrato Animal doméstico Animales silvestres En cautiverio Si nada más Acá está la OMP Es un documento oficial Tiene incluso su código Si alguien duda puede llamar Y a que le van a dar esto Porque la gente está muy desconfiada Dice no es un partido político No lo es Con esto no puede ser nada más que Firmar por los animales Exactamente Entonces acá En cada rectángulo Es para una persona Ahora Entran 10 por planillón ¿Qué es lo que se busca Don Isaac? Usted es el impulsador Están ahora los chicos Del grupo Caridad ¿Cuántas firmas Se tienen que recaudar Para que esto vaya al Congreso? Mira son alrededor de 80 mil firmas Porque es un porcentaje De la población El 0.137% De la población No nos estamos yendo Un poco más Queremos hacer un colchón Porque ¿Qué sucede? Nuestras firmas pasan después Al jurado nacional de elecciones Y como un partido político Las depura Y puede ser que nos diga No hay 80 mil Hay 60 mil Entonces tenemos el colchón Nosotros queremos estar tranquilos Que en la primera presentación Al jurado Se apruebe Una vez aprobado Nos vamos al Congreso La ley 26300 La ley 26300 Ordena que en 120 días El Congreso tiene que verlo De ustedes Ahora de ustedes depende Porque siempre vemos Maricel Cristian Que en redes sociales Todo el mundo comenta En contra De este tipo de maltratos Hay comentarios De cariño A nuestros animales Pero este es el momento De que tu comentario En Twitter De que tu like En Facebook Se transforme En una firma Estos planillones Están por todos lados Tienes que firmarlos Si estás en contra Del maltrato De crímenes Como vemos Hemos estado viendo En este informe Acerca de los animales Justo ahí vemos A nuestros amigos De caridad Que están empezando En esta zona Donde estamos A recaudar firmas Y como les comentaba Están por todo Lima Lo que se busca El señor Meckler Es una sanción Quien maltrata Quien mata A un animal Como hemos visto No tiene sanción Ahora Lo que se busca Es que pena efectiva De cárcel Como en otro país Maricel ¿Sabes que puedes pegar A un perro Y no te pasa nada? ¿Sabes tú, Cristian Que puedes matar A un animal Y no te pasa nada? Esas son Nuestras leyes Son así Te ponen una multa Probablemente Multa que evidentemente Nunca pagarás Porque nadie le paga Nunca nada Ni al Estado Ni al Poder Judicial Y eso tiene que acabar Y tiene que acabar Ya ¿Y cómo se acaba esto? Con una iniciativa ciudadana Que lleve una ley Al Congreso Una ley que no pide multas Que no pide trabajo comunitario Pide cárcel Nuestra ley Solo pide cárcel De frente Sí, perdón Justamente a ese punto Quería llegar Específicamente ¿Qué tipo de sanciones Se pueden estipular? Porque en los últimos días Ha habido una serie de debate En las redes sociales Sobre si hacer trabajo No de servicio social Sobre si poner alguna sanción económica Y de cárcel ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Dependiendo de la agresión Y la reincidencia Que se tenga en ese sentido Mira, yo no creo de ninguna manera Ni en las multas Ni en el trabajo social Como te digo Esta gente Es un gravísimo peligro Para la sociedad Y hay que sacarlos del camino Para creer que maltrata a un perro La pena es de 3 a 5 años de prisión Ya sea efectiva O si es menos de 4 condicional Pero si como consecuencia del maltrato Si como consecuencia del maltrato Mata al animal Va de 3 a 5 años preso Ahí si va Perdón De 4 a 6 años preso Ahí si va de todas maneras preso Bueno, entonces Ya saben a todos los que nos están viendo Afirmar estos planillones No es solamente asesinar un animal No es solamente patearlo Sino también Es abandonarlo Dejarlo en un techo Sin comer Como si fuera un mueble Eso obviamente También tiene que ser sancionado Maricel Cristian Muchísimas gracias Nos quedamos con nuestros amigos Del grupo Caridad Y ustedes si ven estos planillones Afirmarlos en contra del maltrato animal Le comento Isaac Adolfo Que yo ya me sumé a esto He firmado Porque pasaron por mi casa Hay una vecina promotora Justamente de este tema Así que mi firma Mi nombre Mi huella digital Está ahí en los planillones Así que A quien quiera sumarse Ahí está Perfectamente bien explicado Por Isaac y por Adolfo Muchas gracias Muy buenos días Gracias Yo no sé si